Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo el arma en la piedra en Borderlands de Presequel. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir el arma Scali Cabrona. Para conseguir este arma primero tendremos que conseguir un rango de 2500 puntos de cabronazo. Una vez que los tengamos iremos a la zona hígado de Staton y sacaremos el arma de una piedra. Colgate Seguido Cámbalo 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 Sol